si muy buenas a todos paseantes de youtube esto es bad company 2 toma ya vamos a jugar en live no tengo ni idea me han dicho combate filtrés te aclararás pero médico rico no rico no asalto no que suena más asalto vamos a ver y ágil martín contigo voy defensor defiende las estaciones de comunicaciones móviles madre estoy defendiendo esto vaya pedazo de copter acaba de pasar a muy bien ya ha petado cojonudo y ahora que hay un tío ahí hay un tío ahí hay un tío ahí a por él a por pero las estaciones están para allá coño joder anda el primero que ha ido el segundo mierda tengo que recargar coño una moto pero está ahí no sé qué coño tirado tío y esto madre mía que no soy un puto nob tío madre mía a ver si esto va por a hostia joder frostbite 2.0 a ver si era mejor que el 3 tío el frostbite 2.0 a ver esto es lo que tengo que proteger donde estás aquí atrás a cross the wall toma ya otro tío desde la cintura esto que lo peto no voy a sacar a moab explosivo colocado en bravo joder y bravo bravo está ahí me van a matar por la derecha ya verás vale nada 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 no hay nadie no llego tío que pasa que soy el único aquí tiene que haber algún tío acampado ya verás míralo vamos a ver cómo se desactiva esto desactivar con círculo no voy a llegar no voy a dar dios petó hostia perdón ha petado me cago en todo tío bueno pues a cubrir a cubrir a bueno me mató a 34 eh no os podéis quejar si he llegado a 5 fiesta predator hostia mami miedo helicóptero quita 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 coño tanque mami miedo a ver esto era a ver si esto le hace pupita un poquito a por ala viva las fallas de valencia a ver yo no sé si esto es munición no sé si es munición creo que sí a ver joder es que el bando se me buguea tío y toma toma ya y otro otro mira ahí cuatro o cinco o cinco o seis no sé venga ya ya está fiesta mayor ya ha cumplido con lo mismo no no he cumplido todavía no he cumplido dónde está ese tío pero no hostia estaba aquí tío esos gilipollas a ver bueno aquí a ver no a ver quiero cambiarme la clase como se hace tío círculo a ver ahora ricón vamos a echarle huevos a ricón venga el primero que vas a caer falle nada a ver no esto no es tío no tengo no tengo ni tux ni tengo radio faro va no tengo nada pues nada tomo por saco es ni peemos a ver tengo ahí la estación y vienen para el fondo míralo dónde está dónde está qué mal apunto tío míralo oh my god soy vamos óptico óptico que tiene a ver estoy campeón toma hitmarker no me jodas tío tu padre hitmarker por aquí se supone que tienen que estar míralos qué montón nada agua granada por si queréis plantar hostia es que aquí hay dos o tres hitmark vale bien muerto 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 otro aquí otro aquí otro aquí dios no sé dónde está aquí hay dos o tres arriba no te muevas joder me va a tirones esto ahora pero escúchilalo ahí está mierda que han colocado que están aquí toma te voy a reventar cabrón bueno bueno vale 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 joder cómo está el patio tú a ver aquí arriba toma mira aquí el de la derecha este es un motivado de la vida bueno voy a hacer un trickshot eh ya veréis voy a saltar hostia no sé qué he hecho mierda tío el mando otra vez me está haciendo el tonto me está sacando todo el mando tío qué es esto tío es que no sé ni lo que es esto es que tengo el mando a veces se me jode el mando va va sal a la mierda tío mierda hitmarker sí vamos la victoria está próxima un último empujón vamos venga venga no sé para qué hablo tío aquí nadie revive tío es que he muerto vale bien están dejando en mal lugar pero ya me gusta ya me mierda han colocado tío mira que quedan nada 15 tickets de mierda pues han tenido que colocar a ver dónde están aquí 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 desarma 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 qué coño hijo de puta el franco tirador tío vamos vamos tío dos tickets ese va te lo dejo para ti dos tickets como nos planten ahora tío me muero tío a ver si vienen eh qué vehículo un ticket mira lo toma killcam tu equipo ha ganado vamos ojo ala venga toma piñazo bueno no sé cómo he quedado no sé si he quedado en positivo en negativo en neutral no sé a nivel bueno 17-23 o 23 no sé si he matado no sé no está mal en todo caso nada mi primera partida Bad Companion 2 espero que os haya gustado ya sabéis like favorito suscribíos un abrazo enorme nos vemos y hasta pronto adiós 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 adiós